¿Qué significa para ustedes tener un hombre como Iván Rodríguez, de la misma posición que ustedes, y además de eso, ser el receptor que fue, ofensivo como defensivo en Grandes Ligas? Guau, cuando a Iván lo exaltaron al Salón de la Fama, eso fue un honor, para Puerto Rico primero, segundo para la familia Molina en general, porque somos receptores, pero a la misma vez Iván ha sido un hermano para nosotros, siempre ha estado al lado de nosotros, siempre ha tenido un buen consejo y simplemente decir que es puertorriqueño y nosotros compararnos con él es grande, y yo de verdad me sentí bien orgulloso cuando fue exaltado al Salón de la Fama. Ahora que estamos hablando de Iván Rodríguez y de ustedes como receptores, ¿qué legado les deja él a ustedes, no solamente como receptores, sino como boricuas? Yo creo que el mejor legado es como persona, no como puertorriqueño, no como latinoamericano, sino simplemente como persona, Iván es una de las personas más humildes que yo he conocido en mi vida, y la gente que lo conoce va a decir lo mismo, el legado que ha dejado Iván Rodríguez, yo espero que muchos jóvenes en este país incluso y en Puerto Rico lo sigan, porque es un legado bien grande, y espero que sigan la carrera de Iván, o lo que fue la carrera de Iván en un momento, y lo traten de imitar, porque de verdad que si lo tratan de imitar van a llegar a ser uno de los más grandes receptores de la historia. José, ¿cómo tú ves el talento de Puerto Rico de cara al Clásico Mundial de Béisbol con Carlos Correa y Francisco Lindor? El talento está, tenemos peloteros de Lindor, tenemos peloteros como usted lo dijo Carlos Correa, veteranos como Carlos Beltrán, Yadiel Molina, te digo, tenemos un buen equipo, simplemente hay que seguir jugando, esto se va a ver en el terreno, esto no es porque tu nombre sea más grande que el otro, sino el que más corazón tenga, el que lleve esa bandera en su corazón y la proteja lo mejor posible. José, son tres hermanos, Yadiel, Benji y tú, independientemente de que los tres fueron grandes receptores defensivos, para ti, ¿con quién tú te quedas de los tres? Independientemente de que estés tú ahí, porque siempre, porque son hermanos, y siempre tú puedes decir, bueno, mi hermano mayor, mi hermano menor, porque tú eres del medio de los tres. Bueno, es que, como tú dijiste, estoy en el medio, tenemos cosas buenas, cosas malas, pero todos tenemos algo bueno, que somos humildes. Me quedo con un poquito de cada uno, son mis hermanos, los amo con todo mi alma, orgulloso de Yadiel, de Benji, de mi familia. Yadiel, acuérdate, esto no nada más es Yadiel, porque mi mamá, mi papá estuvieron a cargo de llevarnos por el buen camino y sernos los seres humanos que somos ahora. Pero Yadiel, por sus guantes de oro, lleva un poquito la delantera a todos nosotros y esperamos que Yadiel en algún momento esté al lado de Iván Rodríguez, si Dios lo permite, y si no, pues yo sé que su legado al fin de su carrera será grande.